es una vaina tú sabes que eso es así no confunde ropa de paca con ropa que tú a la tienda y cuentan la paca no te hablas de la paca suéltame con esto para el bar barata hoy ahora que la paca un pantalón que le hicieron con tela de mate jamaca o con tela de jamaca algo normal tú sabes que tú eres haranga tú sabes que lo que es mejor saca la cuenta que compraste eso con 31 990 eso lo dicen a la malo lapicista pero esa es la respuesta de todos esos mozaristas ok 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 que está diciendo este tigre tú sabes que está diciendo lo que pasa es que eso pleito me lo gozo si tú pareces mujercita quedate como un chimoso yo no soy blanco tú sabes de lo que es rapeando yo no me trajo yo no soy blanco creo que tú te equivocamos para todas las mujeres soy un morenito lavado y